hey hey mi gente qué tal sean bienvenidos a un vídeo más de real belén real belén mi gente hoy les traigo un vídeo un poco diferente hoy vamos a estar haciendo unas reseñas ya que yo he visitado la mayoría de las tumbas de los peloteros que han fallecido trágicamente en accidentes de tránsito así que vamos voy a hacer este como la primera parte voy a hacer creo que dos partes de reseñando la visita que he hecho a los peloteros que han fallecido trágicamente así que mi gente espero que se queden hasta el final del vídeo y recuerden darle like compartirlo para qué este trabajo le llegue a más personas si a veces muchas personas me dicen que no le está llegando las notificaciones fue bien si tiene la campanita activada pues desactiva y luego active la otra vez nueva vez para que así youtube y facebook les recomiende los vídeos pues bien espero que me acompañe una de las primeras visitas que hice de los peloteros que fallecieron trágicamente en accidente fue la del lanzador yordano ventura que con apenas 25 años de edad pues falleció en un accidente de tránsito 14 victorias impresionante yo diría uno de los mejores dominicanos de historia a qué se debió ese éxito y esa cantidad de victorias yordano ventura hernández y muchas personas que lo conocían le llamaban ya felin yordano nació el día 3 de junio del año de 1991 en la terrena provincia samaná al nordeste de la república dominicana yordano ventura fue un lanzador dominicano que jugó las grandes ligas con los reales de kansas city tuvo su primera actividad importante en el béisbol en puerto rico cuando a los 11 años fue el jugador más valioso en los juegos patrióticos yordano ventura perdió la vida la noche del 22 de enero del año 2017 al sufrir un accidente de tránsito después que su jeep urangles se estrellara mientras conducía la localidad de juan adrián república dominicana al momento de yordano ventura fallecer tenía 25 años de edad y señores me cayó aquí él me vio que venía la guagua yo me imaginé yo como que tuve una corazonada cuando viene a ver él se me aparece aquí y así fue así manda los saludos a la gente de mi parte que los quiero mucho ya vamos ahora vamos para la tumba de yordano pero bueno y como yo voy a acabar por ahí no yo no voy a acabar por ahí no déjame eso está muy estrecho por aquí porque él es flaquito mire señores mire este cementerio está prácticamente en arena 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 porque la playa le queda al lado a ver por aquí ok si ok aquí está jordano ventura bueno vamos a ver si se ve ahí dice jordano ventura nació el 3 de junio de 1991 y perdió la vida el 22 de enero del dos mil diecisiete dice siempre te amaremos descansa en paz descansa en paz muchas de las críticas deportivas decía que jordano ventura tenía todas las cualidades para hacer un lanzador de la talla de pedro martínez pero lamentablemente por un accidente de tránsito no tuvimos ese gran lanzador por más tiempo otro que falleció muy joven con apenas 26 años de edad en un trágico accidente de tránsito fue jose oliva apodado la liguita es un tremendo jugador con un potencial muy grande y lamentablemente sufrió un aparatoso accidente de tránsito por el cual falleció jose oliva galvez fue un tercera base que jugó en grandes ligas de béisbol jose oliva conocido como la liguita nació el 30 de enero de 1972 en san pedro de macorís al este de la república dominicana oliva en las grandes ligas jugó para los bravos de atlanta y los cardenales de san luis de 1994 a 1995 jugó para los bravos de atlanta y en 1995 para los cardenales de san luis su promedio en grandes ligas fue promedio un bateo de 178 43 hits 10 dobles 13 honrones 24 carreras anotadas 31 impulsadas en 89 juegos y 242 turno al bate en la pelota dominicana jugó con los leones del escogido y las estrellas oriental pero la madrugada del 22 de diciembre del año de 1997 oliva se dirigía a una discoteca de su amigo y también pelotero raúl mondes y cuando en el trayecto su vehículo decapotable chocó con un objeto y oliva salió disparado del vehículo una pasajera que lo acompañaba salió ilesa supuestamente duró una hora esperando hasta que llegara la ayuda mientras las condiciones de oliva empeoraban oliva sufrió múltiples heridas graves en la cabeza la garganta y los pulmones las heridas fueron demasiado difíciles de superar y josé oliva falleció poco tiempo después de llegar al hospital también aquí se encuentra sepultado josé oliva galvez dice nació el 30 de enero del año de 1972 y falleció trágicamente el 22 de diciembre del año de 1997 la liguita en paz de cáncer el mejor hijo del mundo el mejor hermano del mundo pero en su su foto ya se puede observar josé oliva está sepultado en el cementerio metrópolis santa fe en san pedro de macorris josé oliva fue un campo corto que jugó en las grandes ligas y lamentablemente falleció trágicamente pero ya él ya se encontraba retirado de lo que es el el béisbol es un lamentable accidente le cobro la vida a este pelotero de 47 años josé altagracia uribe gonzález mejor conocido como josé uribe fue un short store o campo corto que jugó en las grandes ligas de bay la mayor parte de su carrera la pasó con los gigantes de san francisco josé uribe nació el 21 de enero del año de 1959 en juan barón palenque provincia san cristóbal provincia ubicada al sur de la república dominicana uribe fue firmado por los yanquis de nueva york en el año de 1977 pero poco tiempo fue puesto en libertad sin ni siquiera haber jugado un partido con ese club finalmente firmó con los cardenales de san luis en 1980 y después de cuatro temporadas recibió la llamada de grandes ligas en septiembre del año de 1984 en ocho juegos con los cardenales uribe batió para 211 con tres carreras impulsadas y anotó cuatro carreras en febrero de 1985 uribe fue canjeado a los gigantes de san francisco uribe fue el campo corto principal de los gigantes durante ocho temporadas incluyendo su campeonato la división oeste de la liga nacional de 1987 liderando la liga con 85 dobles matanzas en la última temporada él venía bajando así de allá miren venía bajando esta era la calle vieja como le dice miren a eso lo hicieron nuevo después miren entonces él venía bajando de día ya venía así miren y fue derecho a parar allá voy a mostrar donde justamente perdió la vida miren mi gente aquí justamente perdió la vida jose uribe gonzález en paz de cáncer jose uribe gonzález que fue el día 8 del mes 12 del 2006 justamente me dicen como que no fue directamente con esa mata que el chocó sino que había otra y también miren venía de allá justamente de allá venía y vino a dar aquí la calle seguía así para allá el accidente dice que fue más o menos como la madrugada esto es justamente en izao esto es en izao jose uribe perdió la vida el 8 de diciembre del año 2006 en un accidente automovilístico mientras se dirigía a su ciudad natal Juan Barón de Palenque al momento de su fallecimiento tenía 47 años jose uribe miren mi gente ahí vemos un cuadro los gigantes de san francisco a ver si se puede ver bien mirenlo ahí jose uribe este cementerio se llama donde está sepultado nuestro pelotero jose uribe el cementerio de Juan Barón en Palenque rufino linares fue uno de los mejores jugadores que tuvo el escogido en república dominicana también fue grande liga y falleció también de 47 años de edad en un accidente de tránsito el rufo linares el presente es que se vive no el futuro porque yo no creo en el futuro el futuro nadie sabe lo que un futuro hasta que no llegue rufino de la cruz linares apodado como rufo fue un jardinero izquierdo que jugó en grande liga de béisbol rufo nació el 28 de febrero del año de 1951 en san pedro de macorís al este de la república dominicana rufo linares fue firmado como amateur por los bravos de atlanta en 1973 con este equipo debutó en grande liga el 10 de abril del año de 1981 frente a cincinnati permaneció 4 años en la mayor con atlanta y los angelinos de california también se desempeñó como bateador designado en los 4 años que rufino linares participó en la grande liga jugó 4 temporadas 207 juegos tuvo 545 turnos al bate 66 anotada 147 hits 3 dobles 11 honrones 63 impulsada y promedió 270 linares jugó en la pelota dominicana para los caimanes del sur y los leones del escogido hasta el momento de su fallecimiento fue el único con 3 temporadas y de 30 a 30 en anotada y remolcado en la historia de la liga también ganó dos veces el premio de jugador más valioso en la liga dominicana una vez con los caimanes del sur 1983-1984 y otra con los leones del escogido 1985-1986 en la madrugada del 16 de mayo de 1998 Rufino Linares se dirigía de Santo Domingo a su casa en San Pedro de Macorís cuando su vehículo mal calada chocó con dos matas de coco en la autopista Las Américas en el kilómetro 27 entre Boca Chica y Santo Domingo en dicho accidente perdió la vida el pelotero Rufino Linares de 47 años cementerio municipal y entra bueno mi gente vamos de camino hacia donde está la tumba de Rufo Rufino Linares mi gente miren aquí es que se encuentra sepultado el pelotero Rufino Linares y la letra miren prácticamente no se ve en nada no se ve en nada 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 miren la R allá donde tiene de Rufo no sé si la pueden observar de este lado está sepultado su padre pero aquí ahí se encuentra Rufino Linares Rufino Linares está sepultado en el cementerio municipal de Quisqueya es un municipio de San Pedro de Macorís está un poco retirado de lo que es el área urbana de San Pedro José Uribe y Rufino Linares ambos fallecieron cuando tenían 47 años de edad José Oliva y Jordano Ventura han sido de los peloteros más joven en fallecer a causa de accidentes de tránsito en la República Dominicana saludo para mi Hanoi Marco de la Oz Gladys Aldana y para la señora Basilia en Cotuí mi gente hasta aquí el video de hoy espero les haya gustado espero que me digan los comentarios que tal les pareció ya que estoy pensando hacer una segunda parte porque han sido muchos los peloteros dominicanos que han fallecido trágicamente en accidentes de tránsito así que mi gente hasta aquí el video de hoy no se olviden dar like comentar y compartir chao chao